Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal chicos y chicas, para todos los que no me conocéis, yo soy Vanitan, si vosotros estáis nada más ni nada menos con el séptimo episodio de Dead Rising 3 La verdad que el juego está bastante emocionante, nos estamos acercando justamente al final, la verdad que nos quedan 3 días y 20 horas para la epidemia, digamos así, para la masacre, la bomba Y como vemos las imágenes cada vez son más picantes, nunca mejor dicho, vamos a ver lo que tenemos que hacer, creo que si no mal recuerdo por lo que había leído en comentarios Hemos de eliminar a lo que es esta policía, que creo que se llama Hilde, o Hilda en español, con lo cual pues vamos a ver estas imágenes y continuamos comunicándonos, digamos así, o comentando cosas muy interesantes Bueno, estamos viendo que la chica que estaba herida ha sido asesinada, entonces a esta le da bastante placer, bastante morbo, que asquerosidad el día Y bueno, vamos a ver, efectivamente le rompe el cuello Y ya tuvo que salir nuestro compañero aquí, Nick Ramos, nuestro personaje principal, a hacerse el héroe Pero bueno, maldita zorra Como veis, me he vestido de templario, es una montura que he encontrado por ahí, de hacer misiones secundarias, que ya tendremos la ocasión de hacer alguna Y bueno, vamos a empezar aquí con la diversión Vamos a ver, compañero Joder Se me ha gustado eliminarlo y todo Vale, pues ya está Como veis, la refutación Vamos a enseñar de qué sirve, vale, o para qué sirve, mejor dicho Si nos vamos aquí, a lo que es el jugador La opción de jugador Como veis, tendremos la oportunidad de, digamos así Completar todas estas casillas Que nos darán más vida Nos darán más puntos de, de protección Blindaje, tendremos aquí más inventario Cuerpo a cuerpo tendremos más defensa y mejor ataque O sea, en fin, una infinidad de cosas que iréis progresando a medida que vayáis, digamos así, consiguiendo PP Vale, PP, pues son puntos de experiencia Como veis aquí, PP, para el siguiente nivel Necesitamos 35.000 Y tenemos 24.094 Y bueno, vamos a ver Cómo se desarrolla la acción ¿Cuántos zombies, tío? Ah, vale, 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 vale Ya me ha quedado claro, bastante claro Pues si fuera poco tenemos también guardias Los cuales nos lo están poniendo bastante jodido Pero bueno Vamos a entrar por esta puerta y a ver cómo se desarrolla la acción en sí Ahí tenemos a nuestra querida Gilda Que recordemos, vamos a tener que eliminar Y bueno, creo que, creo que va a estar complicado Pero no nos rendimos Gilda, cariño Esta vez te prometo que te voy a matar ¡Oh! ¡No me restrigues tus tetas! ¡Uhú! ¡Mirate eso! ¡Mirate eso! ¡Qué bonito! Sí Te voy a dar lo tuyo, nena Te voy a exprimir como si fueses Una botella de leche Vale Siempre recuperando algo de vida O intentándolo Si nos dejan Vamos a ver Porque le queda casi nada de vida a la tía Ahí está, como vemos Vale, vamos a ver estas imágenes Y la cosa está yendo bastante bien Chavales, eh La cosa está yendo bastante bien Eh, no nos estamos viendo tan apurados como antes Y la misión es siempre, como sabéis Ya tenemos que eliminar a Gilda Tenemos bastantes armas Eh, tenemos bastantes recursos A todo esto Vale, muy bien Vamos a intentar Asustar a estos Joder Estos aguantan bastante, eh Vale Uno menos Quiero ver donde está Gilda Ven aquí, cariño Dios, esta vez sí que me la voy a cargar a tope, eh Vale, uno menos Todos los PP que podamos obtener Nos vienen bastante bien Vale A ver donde está Gilda Ahí está Gilda Mirad que poca vida le queda Oh, no le queda nada de vida Y esta vez sí, cariño Esta vez sí, joder Esta vez sí Os lo juro Ayer estuve intentándolo tres horas Tenía solamente cinco recuadros de vida Y ahora va muy bien Aunque, bueno Posiblemente no podáis ver mi vida Eh, debido a que Bueno, pues me tapa justo lo que es la cámara Pero bueno Os puedo asegurar que fue tan difícil Como, como imposible Y ahora sí Ahora sí va mucho mejor la vida Aunque Si tengo que ser sincero y morboso Yo le restregaría las tetas por última vez Vamos a coger aquí el pendrive Que recordemos Tiene información relevante Y por fin Hemos obtenido memoria flash Muy bien A 148 metros tenemos el objetivo Estamos acercando aquí el objetivo A justamente 50 metros Este parece el lugar Pero que hayan podido Vamos a ver Por aquí Subo Por aquí arriba ¿Lauren ha muerto? ¿Estaba muerta cuando llegamos? ¿En serio? ¿Aún piensas que el gobierno vino aquí para salvarnos, Vic? Lo vi con mis propios ojos La mujer de la tele La jefa de seguridad de Hemlock Ejecuta a los supervivientes ¿Por qué lo hacen? Al menos se hará justicia Cuando salga la luz Y la gente lo vea todo ¿Justicia? La justicia no nos devolverá a alguien No nos devolverá a nadie A veces ya ni sé Por qué nos molestamos en luchar Por eso Mira la red Era de la familia Hostia, que balazo Le han metido en la cabeza, tío Tenía justo la cabeza Ahí con un boquete Sucio Bien, vamos avanzando bastante bien En lo que es la misión final Bueno Vamos a ver Si acabamos ya el capítulo tercero Que es bastante largo Nos vemos luego Joder, compañero Y bueno Ya hemos llegado al buffet Vamos a ver lo que sucede Aquí hay comida, tío ¿Por qué susurras? ¿Zombís? Peor ¿Echo qué es? ¿Eh? ¿Qué demonios es eso? Dios, esta va a explotar Madre mía Chiquita gracia la tía Vale, después lo vomita Qué grande Vale Vale Vamos a tener que acabar con esta Por lo que veo Delgaduchos ¿Pensáis que podéis saliros con la vuestra, no? El mundo en bandeja Señora, solo tenía hambre Y yo también, capullo Creo que ya has comido bastante ¿Me estás llamando? Investiga al buffet Derrota a Darly ¿Qué demonios es eso? Me queda, me queda Calambrazos a tope Vamos a ver si no me... Mira, me está ayudando también Oye Oh, qué asco Qué fácil, qué asco de tía, eh Sí, nena Mira esto Pero qué fácil ha sido esto, ¿no? Con toda la grasa ahí Vamos a ver si explota al final No Corre Corre, Forrest Salvo tu vida por despojo Por el arma de Dios Explota, explota Qué asquerosidad Vale Se va a morir en su propio mierda Pobre mujer Muy bien Nivel 14 20.000 20.000 Pepe También Tenemos aquí la llave De la cocina del buffet Oye, mira Algo es algo Vamos a ver por aquí La llave de la cocina del buffet Creo que es esto lo que dice, ¿no? O es esto No lo sé Vamos a investigar Estas cuanta comida tenemos aquí, ¿no? Nos viene bien para generar vida ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Aquí está, Anette. Vamos a hablar con ella y a ver lo que sucede. Hemos ganado puntos de tributos. Capítulo 4, mejor dicho, el día 4 ya del capítulo 4 desbloqueado. Bastante bien, vamos a continuar Y después de esta acción Vamos a agarrar este increíble capítulo 7 Y bueno pues Daremos comienzo Al capítulo 8, el cual pues está bastante Cargado de novedades Veamos las acciones Huevos para esto, así que te seguí Vale, eres justo a quien busca a mi jefe Te vienes conmigo ¡Circula! ¡Circula! ¡Circula, emboscada! ¡Fuera! ¡Ahí viene! ¡Annie! ¡No lo haréis! ¡Depretad al resto! ¡Lick! ¡Eh! ¡Eh! ¡Annie! ¡Calma! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde están? Una emboscada ¿Sabes dónde pueden estar? Llevan un par de días trabajando en un campo de prisioneros temporal En la vieja central de taxis de Inglinton Tienen que estar allí ¿Tienes el combustible? La familia es lo primero ¡Mierda! ¡Nos vamos! De hecho, voy a necesitar refuerzos Hay un almacén de coches usados al otro lado del campamento Nos vemos en el tejado de la oficina Allí prepararemos un plan Y bueno chavales, espero que os haya gustado Este séptimo capítulo Que estaba bastante agarrado de, ¿no? Digamos así, de acciones emocionantes Va a haber más Estamos en el capítulo 4 Nos quedan 3 capítulos para el final Nos quedan 3 días y 6 horas aproximadamente Para, ¿no? Digamos así El desastre, la bomba Y bueno, un saludo especial a todos y a cada uno de vosotras Y de vosotros Un beso también a todos los que me seguís continuamente A todos los que me apoyáis Un saludo muy especial a Liz Que se lo prometí Y a todos vosotros Y nos vemos en la próxima Con mejor y más contenido ¡Hasta la próxima, chavales!